Desde Nueva York, TV Exclusivo, bienvenidos. ¡Vamos! Señoras y señores, a continuación, Marina Chapin desde Nueva York, la capital del mundo, presenta... TV Exclusivo, desde Nueva York. Señoras y señores, una vez más, su programa TV Exclusivo, desde Nueva York, la capital del mundo. Me complace muchísimo estar una vez más en sus hogares. Gracias por dejarnos entrar. Vamos ya, ahora en octubre, si Dios nos lo permite, justamente cuando desfilamos con el orgullo latino en la quinta avenida, con el desfile de la hispanidad, TV Exclusivo cumple 16 años. 16 años, qué fácil decirlo. Pero Papá Dios nos premia con buena salud y con ese ánimo y con ese aplauso de ustedes siempre para nuestros grupos que siempre vienen a animar esta programación. Este programa es para usted, diseñado para nuestra colonia latina y es visto por muchos anglosajones y otras razas también. Porque estamos difundiendo desde la capital del mundo, Nueva York. Hoy continuamos la programación especial que tenemos por el segundo festival de Karen and Loving Foundation. Esto se va a realizar el día 29 de julio. Este 29 de julio, todos queremos estar reunidos para que vengan a disfrutar. Traigan los niños porque van a haber payasitos, van a haber juegos pirotécnicos, van a haber una distracción bien sana para nuestros niños. Señoras y señores, esto va a ser en Lion Park, Port Chester, Nueva York, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vengan a disfrutar de lo que sería la voz de Iracundos, Nilo, haciendo la voz de Iracundos, Don Dimas de la Fuente, con 50 años que recientemente le celebramos de trayectoria musical, haciendo todos los temas maravillosos de Los Ángeles Negros. Todo esto y mucho más lo vamos a seguir mencionando más adelante. Bien, iniciamos con ese grupo de jovencitos. Nuestros niños son los prometedores del futuro. Y yo solicito un fuerte aplauso para los profesores, para los directores que se preocupan por enseñarles a nuestras nuevas generaciones lo nuestro. Ese aplauso para el grupo Yachay. ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡Mueve, mueve! ¡Seis! ¡Eseis! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Yesha! Y ese grupazo, nuestros jovencitos de esa agrupación peruana, señoras y señores, qué bonito, qué maravilloso, esta buena experiencia que estos jovencitos están llevando ahora a través de este súper apoyo que nos brinda también. Ya saben que Karen y el Loving Foundation no es solamente una agrupación que se dedica a apoyar con ese trabajo fuerte que ellos vienen realizando para apoyar a nuestra gente linda necesitada. Ellos trabajan directamente con las personas que están físicamente perjudicados y de verdad, señoras y señores, sin fines de lucro. Esperamos que ustedes participen con nosotros en nuestros eventos porque de ahí requerimos fondos para contar con esos fondos y apoyar a nuestra comunidad necesitada. Esto es parte de lo que usted va a disfrutar en el segundo festival, el 29 de julio en Lion Park, Port Chester, Nueva York. Desde Nueva York, la capital del mundo, me complace muchísimo dejarles saber que estaremos con la voz de los iracundos, con Nilo, también con 50 años ya de trayectoria musical. Dimas de la Fuente, cantando todos los temas de Los Ángeles Negros, como solamente él lo sabe hacer. K.L.S., un ex cantante también de una agrupación muy reconocida en el área de Nueva York. Ahora viene como solista. También contamos con el apoyo del Audio Sistema, unos muchachos muy profesionales de por allá del área de Port Chester también. Y tendremos también el grupo Caribe Song, Mr. Príncipe La Realeza, que anteriormente ustedes lo disfrutaron en nuestro programa. Hoy viene más a continuación Brian O'Maya, un joven cantante también que estamos dando a conocer en el área de Nueva York. También tendremos los integrantes de la Fabric, también brindándonos ese espectáculo. G.Fai Norteño. También tendremos a Ruth Elizabeth Danza, de estudio que estuvo con nosotros el programa anterior. También tendremos a Café Dorado. Estos supongo que son de Colombia, este grupo también maravilloso. Y el grupo folclórico Lonquimay, de Chile, también estará presente. Hoy estamos disfrutando de esta agrupación juvenil directamente de nuestra comunidad peruana en el área triestatal. Ellos son Yachay, ¿verdad, señora? ¿Cómo está? Yachay. Bien, más adelante viene nuestra amiga también, Seidy, la que está trabajando arduamente con un grupo de personas fuertemente con súper energía para realizar estos eventos tan maravillosos. Y desde ya yo quiero también agradecerle a la tienda del pueblo, la tienda grande, Costco, que dijo presente. También Brandy Gomer estará con nosotros. También Salud, Nutrición. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡A que bonito estamos disfrutando de estos niños! Cuéntame qué más vamos a tener ese día de ese gran festival, mamita. Gracias, Marín, por invitarnos nuevamente a tu programa. me siento muy contenta especialmente con estos niños que son tremendo talento que tenemos y apenas ellos se han integrado porque Dani tiene una escuela, esta es la escuela de él entonces es excelente, los niños están impresionantes que ellos aprenden cómo bailar y no perder sobre todo la cultura de nosotros ellos son nacidos acá y como americanos no tienen que perder nuestra cultura que es muy importante no perderla que bonito, fíjate que este es un bonito ejemplo y yo creo que aquí en la ciudad de Nueva York ya habemos muchas organizaciones haciendo este tipo de trabajo yo tengo también de Guatemala y de otros países hermanos de Latinoamérica versiones inglés y español nuestra cultura y cuando yo presento la parte de inglés digo para los nacidos aquí en los Estados Unidos que entienden este idioma inglés perfectamente es su idioma como ciudadanos americanos pues nosotros también tenemos ese material ya me estoy preparando con todo eso en inglés pero hoy me da mucho gusto me gustaría este si pudiera venir el profesor para que dé información ¿qué te parece? ¿verdad? para que él nos brinde información respecto profesor venga por acá un momentito por favor ¿cómo hacemos para integrar más niños para que vengan a esta agrupación? su nombre primero por favor mi nombre es Dani García soy profesor del ballet folclórico Peruvian Yachay tengo una academia de niños como ve recién la academia está abierta dos meses pero ahí con mucho sacrificio y al menos el apoyo de los padres que ellos son los que me dan la oportunidad ¿no? en el caso suyo ¿a qué edad sus padres o alguien le enseñó a bailar esta nuestra cultura para mantenerla? mire este sueño es de mi madre mi madre siempre quiso que uno de sus hijos sean bailarines entonces gracias a ella todo esto lo que tengo es gracias a ella porque ella quiso siempre esto y ya fallecida ella yo le hice su sueño que bonito es un legado de familia un número de teléfono donde se pueden comunicar al 914 33 89 443 señoras una vez más el número de teléfono para que usted lo tome y aprenda este numerito y lo puede dar también a otras personas que te interesadas en participar ser parte de esta enseñanza de cultura viva de nuestros hermanos peruanos una vez más el número el 914 33 89 443 la agrupación se llama Peruvian Yachay que bonito señoras y señores que me estaba diciendo me estaba diciendo Seiri despedimos a nuestro amigo muchas gracias por su información bien me estaba diciendo Seiri y estaba con la señora de visión latina también Yesenia Pasos hablando de que este tipo de lengua indígena se habla en varios países latinos que es el quechua ¿verdad que sí? el quechua quiere decir en el grupo Chaya quiere decir en quechua costumbre vivencia de un pueblo imagínese usted estamos aprendiendo esta cultura y estoy muy orgullosa sobre todo de las mamás que ellas apoyan a los niños que ellos están acá están representando y están están ellos enfocados a que los niños no pierdan esa cultura que bonito y yo me siento también más orgulloso al saber de que tú me dices de que hay otras compañías interesadas en participar en nuestro evento y caramba este también nosotros queremos mencionarlo para que ellos sepan que son tomados en consideración son bienvenidos ellos y algo otro más que todavía no van a aparecer en los flyers supuestamente porque la promoción ya está tirada pero si van a estar allá en Tarima y si Marín El Chapín estará ese día allá con el micrófono les prometo que voy a comer este esa comida peruana como se llama las papitas a la huancaína vamos a tener comida peruana el ceviche anticuchos lo hemos saltado y no solamente comida peruana vamos a tener comidas internacionales como Guatemala Bolivia vamos a tener empanadas chilenas vamos a tener de todo de todo una gastronomía latinoamericana ahí presentes en ese gran festival señoras y señores los que podemos comer de todo y los que no podemos comer de todo ese día vamos a romper dieta a todo mundo porque yo me apunto con los anticuchos de verdad yo sigo los anticuchos y los famosos tamales de la tía Julia que por allá voy a buscarlos hasta Brooklyn donde esta señora que Dios me la bendiga hace una delicia de tamales que hay que de chuparse los dedos bien señoras y señores pues estábamos hablando de nuestros patrocinadores que son tan importantes y yo quiero dejarte esa parte a ti porque tú estás bien comunicada con esta gente quienes son los que ahora dijeron no aunque no estamos en los playas nosotros queremos estar ahí exacto le quiero agradecer un especial agradecimiento a las corporaciones y a la compañía Inca Cola Inca Cola es la bebida la bebida de los incas y del pueblo ellos también hacen presente también New York Life también hacen presente así que ellos no les importaron de que estuvieran en estos flyers ellos dijeron no hay problema vamos a ayudar y a soportar esta causa que es para los niños y están ellos en los banners que es en la calle como invitando a todo el pueblo de la comunidad de Westchester County y de Porchester por supuesto que bonito pues yo creo que está el director acá con nosotros también de Visión Latina Nueva York donde ustedes pueden enterarse de todo lo que está ocurriendo la mayor parte de eventos que circulan en el área triestatal y yo le vamos a solicitar al señor Donald Victor que nos ponga algo ahí como los inventos que él sabe hacer con la tecnología moderna para que mencione estos de Inca Cola y ellos tienen también mucha amistad con los de Inca Cola y creo que vale la pena refrescarse con una bebida deliciosa del pueblo la bebida energética que nos brinda Inca Cola la bebida del wow lo dijo Seidy señoras y señores que te parece si nos vamos con otra artista que es prometedora talentosa una niña que desde muy temprana edad ha venido con esa inquietud de ser cantante Paola viene directamente de nuestra comunidad de Colombia y aquí en el área triestatal nosotros ya la presentamos hace un un par de semanas y hoy pues nos viene a brindar más de sus temas en esa carrera en esa iniciativa que lleva en su vida de cantante imagínate que bonito colombiana nuestra aparte también tenemos la comunidad colombiana así que colombiana también se une con nosotros en el festival que bonito es un festival con puertas libres sin fronteras señoras y señores el próximo año yo voy a tratar de inculcar también allá a nuestra comunidad del Caribe me encanta el folclor Caribe también a ver si le llevamos nuestros tambores garífonas que les gusta colaborar también y es una cultura también bien bonita que nosotros debemos de apoyar también todas las culturas son bienvenidas y no solamente Sudamérica Centroamérica y la parte de África también tenemos un grupo pequeño no es grande pero poco a poco se va agrandando así que estaremos con Son Caribe claro Caribe Son también Caribe Son que bonito señoras y señores con el aplauso del público esa bulla para recibir a Paula no ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes soñadores que yo me la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no está se fue cuando si usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un nacimiento y muero yo de sed y dígale también que solo junto a ella puedo respirar y con las estrellas ya hay el sol se calienta y estoy solo aquí no sé a dónde me por favor digale usted fueron tantos los momentos que la amé que siento sus caricias y su olor aquí en mi piel cada noche la abrazaba junto a mí la cumbia de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura y ahora estoy aquí buscándola de nuevo ya no está se fue tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo de sed y dígale también que solo junto a ella puedo respirar no hay no hay frío en las estrellas ya ni el sol me calienta ya estoy yo solo aquí no se adoré por favor dígale no hay no hay Vamos a compartir el ice cream Un aplauso más fuerte para Paula Que rico desde Nueva York La capital del mundo Señoras y señores estamos llegando a sus hogares Un programa más de la serie TV exclusivo Donde se descubre el verdadero talento Si empiezo a mencionarles Todos los artistas Que aquí se iniciaron y hoy están En la cima del escrito Y como decimos nosotros En el estatus del premio grande Claro muchos de ellos Han participado ya en los Grammy En los Todos los eventos latinos que se realizan En Hollywood, Miami, California Por todos lados Nuestros artistas de acá Se llevan cierta gratitud Y ciertas bendiciones Como le pedimos a Papá Dios Para que ellos sean algo En esta carrera Que sean exitosos En esto que les gusta hacer Paula ¿Cómo te sientes mamita? Muy bien Emocionada de estar aquí con ustedes Muchas gracias Qué bonito ¿Cuáles son los comentarios del programa anterior? Qué bonito tema No dejaste la otra vez ¿Qué te dijeron las amiguitas por ahí? No, que estaba muy bien Que había sido muy bonito todo Chévere todo Qué bonito Hoy estamos ¿Te gustaron los niños ese grupo de danzas peruanas? Sí, eso es muy lindo Claro que sí Lo tenemos de Colombia también Viene más adelante Señoras y señores Nosotros El trabajo nuestro es De darle la oportunidad A nuestro talento Viene otro artista Que yo quiero que ustedes También me lo apoyen Por donde quiera Que él se presente También Vamos a brindarle ese aplauso Ese cariño Ese apoyo Que se requiere Porque queremos que Todos nuestros artistas Que pasan por acá En la urbe neoyorquina Lleguen a ser algo Muy importante En su carrera Como artistas Por eso nosotros tenemos TV exclusivo Y con el apoyo De Visión Latina Latinos en América De nuestro hermano peruano Don Miguel Vilela Que difunde también En su página del internet Latinos en América Él también está poniendo Parte de nuestro show Para seguir el apoyo Y ser ese Esa familia grande Que nosotros Sabemos convivir Nosotros sabemos Llevar ese buen carácter Para continuar Con la familia Señoras y señores Nosotros queremos Continuar con nuestro Programa TV exclusivo Y queremos que la familia TV exclusivo Crezca Que sea más grande Que Usted quiere ser parte De TV exclusivo Llámenos al final Del programa Nuestros teléfonos Venga, participe Y venga a ser parte De esta gran familia De televisión Para nuestro público Con ese aplauso Del público presente Hoy Recibimos otro tema De Paula De Colombia Desde Nueva York ¿Por qué no te besé en el alto Cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida Cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que te hacía Es que nunca me fijé Ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya ni me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me sentí en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y cuando te llené de mí No aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuese todo para mí Y que no estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me sentí en momentos Que se han ido Para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Que yo Que ya miraba Y cuando regresé Que ya mirabas Que ya miraba Que ya mirabas Que ya miraba Ah Paola, con ese aplauso fuerte, un saludito para papi o para alguien de la familia. Un saludo a mi madrastra y a mi papá, que yo sé que me están viendo, que los quiero mucho a todos en mi familia, los quiero demasiado. Gracias. Qué bonito, señoras y señores. Paola, gracias, mamita, que Dios te bendiga. Por la puerta grande y exitosa la presentación para nosotros fue maravilloso, esos dos temas que nos brindó. Paola, all right. Señoras y señores, desde Nueva York, la capital del mundo, recuerden que la mayoría de todos estos artistas estarán disfrutando en tarima y deleitando a todo ese público que dirá presente en el segundo festival artístico musical que organiza por segunda ocasión, Caring and Loving Foundation. Allá estuvimos hablando ya con Seira anteriormente y voy a repetirle una vez más, estarán los artistas invitados especiales como La Voz de los Siracundos, haciéndolo nuestro amigo Nilo, que lo hace muy bien. Dimas de la Fuente, con ya 50 años de trayectoria en su carrera musical, también con nosotros, KLS, un ex integrante del grupo Fulanito, que ustedes saben la trayectoria de ese grupo. Son Caribe Son, Caribe Son estará con nosotros, Mr. Príncipe y la Realeza, también señoras y señores, integrante de la Fabric, estará presente también con nosotros. Este grupo, este grupo, BNX, ¿cómo fue que dijimos que se llamaba? B, ¿qué era el grupo este? Ah, B Positive, un grupo que estuvo con nosotros también, con ellos cerramos el programa anteriormente. G5 Norteño, estará en esa música norteñaza que estará también. Ruth Elizabeth, una vez más, Café Dorado, también grupo folclórico Locky May de Chile. Y el grupazo que iniciamos el programa hoy con estos niños, la juventud peruana, que vino a brindarnos Yachay. Ese grupo que nos da la iniciativa para continuar nosotros, claro, brindando. Pero la tienda grande está presente con nosotros. Y ella es, como decían los muchachos, te voy a dar un cosco. Así decían allá en mi pueblo, ¿no? Te voy a dar un cosco. Y le daban con el gonz y así el hueso a uno. ¡Wow! ¡Cosco! ¡Wellsell! La Casa del Pueblo. Brandi Goldberg. Está con nosotros, ¿verdad? ¡All right! También nuestro abogados, Osorio Cachaya. ¡Qué bonito! Los profesionales están con Caring Loving Foundation, la guía hispana, Infinity Heart Plan, Wells Fargo. También, señoras y señores, salud, nutrición. Y estas carpas que están acá, ¿quiénes son estos, muchachos? ¡Panda, Pandeche! ¡Pandeche! También están con nosotros. ¡Qué bonito! Señoras y señores, ahora sí, tenemos que darle también la bienvenida a nuestros amigos de Inca Cola. La sed nos agobia, pero nosotros tenemos cómo defendernos, tomando y disfrutando y deleitando una buena soda, una buena bebida. ¡Right! Ellos son Inca Cola, con una variedad de sabores inquietantes, para nuestro buen placer. Ahora sí, estamos hablando de que el 29 de julio estarán todos estos artistas con la presencia de todos ellos. Nosotros, pues, vamos a pasar un día maravilloso. Estaremos allá. Habrán rifas también, ¿verdad? ¡Payasitos! Habrán muchas rifas, muchos payasitos, regalos, recuerditos que usted se va a llevar. La gastronomía latina que viene a abarrotar. Van a haber platitos típicos latinoamericanos de diferentes países. Y, señoras y señores, especialmente de mis hermanos peruanos, los famosos anticuchos. Así que yo los invito, cuando estén por ahí, me miran por ahí pegado con aquel cuerito negro, es un anticucho. ¿Ok? No piensen mal. Bien, no, porque a veces van a pensar que es el caite de mi tía que yo me estoy comiendo. No es así. Es un anticucho. ¡Ah, el ceviche también, verá! ¡Wow, qué rico! La señora, pasos por acá, dice el ceviche. Yo voy detrás del ceviche, yo también. Señoras y señores, todo este entretenimiento será el 29 de julio a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerden, Lion Park, Porchester, Nueva York, salida 21 y yendo de Nueva York, de la capital del mundo, hacia Porchester, Nueva York, como dice el boricua. Bien, señoras y señores, hasta allá nosotros llegamos con ustedes desde Nueva York, la capital del mundo. Hoy sí, viene uno de los artistas que estará prometiendo desde ya una gran carrera artística y nosotros lo apoyamos. Él es, ¿cómo dijimos que se llama? Brian. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con ese aplauso del público! ¡Brian Omaya! ¡Aplausos! Con todo lo que pesa Mis últimas palabras Vine a curar que nunca Te vuelvo a molestar En esta iglesia sola Vacío mis sentimientos Y mi arrepentimiento No te puede aceptar Para vivir sin ti No bastará Con renunciar a tu existencia prohibida Para vivir sin ti Para vivir sin ti En recluir de la verdad No te cabe en esta mentira Para vivir sin ti No te cabe en esta mentira Con renunciar a tu existencia prohibida Para vivir sin ti Para vivir sin ti La inmensidad Señoras y señores Gracias por ese aplauso Brian Omaya ¿A qué edad Brian empieza a cantar? Cuando yo estoy Yo practico mucho Por mis canciones Para Para cantar Por la gente Que ayudar por Chile Y por ganar En la telemaratón de Chile En la telemaratón de Chile En la telemaratón de Chile Yo canto de ahí Que bonito Que bonito Pero a qué edad ¿Cuánto años te empezaste a cantar? Cuando yo tengo Parece 13 años Yo canto 13 años Yo canto Ahora Tienes cuántos años? 14 14 años Estás en una etapa muy temprana Y nosotros pues claro Nos sentimos orgullosos De tener talento como el tuyo Y esperamos de que usted De nuestro público Y nuestra gente por allá Sabemos que hay más compañeros Por allá productores Que le den la oportunidad No esperes que te llamen Ofrécete Vete a todos los eventos Que esa es la forma De que tú te vas a proyectar Y en una de esas Te va a aparecer Alguno de nosotros por ahí De los que nos gusta Proyectarnos con este tipo de talento Y te haremos Un apoyo requerido Para sacar ya las producciones tuyas Y que vayas al estatus del éxito Señoras y señores Desde ya Queremos apoyar La carrera de Brian Omaya Y muchos más de ustedes Como Paola Que recientemente la escuchamos También con esos maravillosos temas Talento que promete Nosotros lo traemos En TV exclusivo Recuerden Estos artistas estarán En Tarima El día 29 de julio A partir de las 11 de la mañana Directamente allá Hasta las 7 de la noche En Lion Park Por Chester, Nueva York Salida 21 de la 95 North Y yendo de New York Y viniendo de New Jersey Por supuesto De Connecticut Estaremos dándole también La salida 21 Me parece, ¿no? Ahí mismo Ustedes nos pueden Llamar al final del programa Y le estaremos dando nosotros Pero hay un número de teléfono Que nuestros hermanos Nuestros amigos Que están inquietos Por ir a poner unas ventas Ahí también Aprovechar A dar a conocer Sus productos Pueden hacerlo Al 914-726-668 Una vez más Para los kioscos Y participan Y en este súper apoyo Que le tenemos que dar A Karen and Loving Foundation Será en el 914-726-668 Señoras y señores Todo esto y mucho más En ese gran día Del segundo festival Que organiza Karen and Loving Foundation Señoras y señores Un tema más De nuestro artista Brian Omaya El aplauso Y venga la música ¡Bravo! ¡Bravo! Si me pudiera mentir, te diría que a mí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Nubes más tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar es sentido contrario a lo que es un miedo A veces que hay que necesitar Y alguna otra vez si es tu vida Y no me hace bien, no me hace bien Y no me hace bien, no me hace bien Ya no me hace bien, no me hace bien Y no me hace bien, no me hace bien Se que me ayúdvesse Que se entran a mi estropecí Que se te quitará y que se amén No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Y sé que la yo corazón Que sienta lo mismo conmigo Y es que me llora y el rojo Que quitaré Que bonito, claro que sí, señora y señores Brian Omaia Un talento prometedor desde la capital del mundo, Nueva York Donde quiera que usted nos esté viendo Reciba el saludo cordial de Marina Chapin Y la familia TV exclusivo A través de Visión Latina Nueva York Usted lo puede ver en YouTube Todos los videos que aquí se están haciendo A través de nuestro programa TV exclusivo Más de 15 años Hoy llegando a los 16 años ya de estar al aire Apoyando a nuestra gente linda Queremos despedir el programa Pero quiero despedirlo con la presencia también de nuestra amiga Sadie Para que nos dé más información de esos patrocinadores También están apoyando nuestra Caramba, Sadie ¿Qué te pareció Brian? Ay, excelente Como siempre Brian nos apoya Y también es uno de los gran colaboradores Prometedores Es un niño pero excelente Me encantan sus canciones Y esto que no lo hemos escuchado todo Así que eso es el comienzo Para eso tiene que venir al segundo festival De Karen Loving Foundation Directamente este 29 de julio En Lion Park, Parkchester, Nueva York A partir de las 11 de la mañana Recuerden estaremos disfrutando De este super festival Y todas estas agrupaciones Que hoy está disfrutando A través de nuestras programaciones Gracias a Latinos en América Con el señor Miguel Vilela Con más de 25 años Sirviéndole a nuestra comunidad A través de Latinos en América Un saludo cordial para nuestro hermano Con quien iniciamos este programa En 1996 José Navarro De por allá de Machu Picchu El Perú Señoras y señores Hoy sí llegamos a la parte final No sin antes Decirles que tenemos con nosotros Dos patrocinadores también Que dijeron presente ¿No es cierto? Claro que sí A New York Life Y Intacola La de Vida Nacional ¡Guay! ¿Y quién era el otro? New York Life New York Life Y con esa música De la última producción De Johnny Cruz Me parece que esa es ¿Verdad? Mr. Handel Nos puso la musicona de fondo Que estamos escuchando De la última producción Que hiciera Adalberto Santiago Con esa gran familia Que estuvimos allá Directamente En Lehman Center En un espectacular Escenario Lleno Repleto De todos esos Grandes artistas Que la próxima semana Estaremos empezando A ponerles a ustedes Parte de todo Ese gran espectáculo Que estuvimos disfrutando Allá Estuvo Raulito Yo quiero Tengo por acá Una producción también Que están siendo Nuestros amigos ¡Guau! Tenemos que darle también El súper apoyo A nuestros amigos De una Agrupación Raulito Pertenece también A la agrupación De su show Por supuesto El show maravilloso De Raul Lo pueden ver Todos los sábados A las 9 de la noche A través de Canal 69 Garifuna All Star New World Music Show TV Estaremos disfrutando Recuerden Este julio Viernes Hoy Que este programa Está saliendo al aire Estamos nosotros Brindándoles a ustedes Un súper espectáculo Allá en Máximo Place 1880 Carter Avenue Bronze Nueva York A partir de las 9 de la noche Recuerden Estará HMP Sound Budari Dance Company Jaitia Bling Bling Rigo Lambert Y también Y también Joe P. Martínez Don Quillard Yasha Soriano Caramelon Eddie Reigns Y Dixon López Todo esto Estará A cargo De New World Music TV Show Garifuna All Star Este viernes Será Señoras y señores Una noche De espectáculo Será la próxima Semana Estaremos una vez más Con su programa TV A continuación Un adelanto De lo que fue Tributo Adalberto Santiago En concierto Una producción De Johnny Cruz Disfrutémoslo A continuación Marika Chavir Adalberto Yomotoro Y ese gran dominicano Johnny Pacheco Han puesto A los latinos Los puertorriqueños En alto Y la bandera Puerto Jiteca En alto Por eso Yo voy a Abusar De la confianza De Adalberto Y de los promotores No queremos Un minuto De silencio Para Yomot Y no queremos Un minuto De silencio Para Adalberto Santiago Queremos Un minuto De aplauso En memoria De Yomotoro Y Adalberto Santiago Adalberto Tú puedes ver Cómo tu pueblo Te aprecia Cómo te aprecia Y te quiere Sigue Fortaleciéndote Porque Yo como tu hijo Que dijera Que la salsa No va a morir Él se lo fue Pero él Y la salsa Como Adalberto Santiago Van a vivir Eternamente ¿Sí o no? Una proclama Del Estado Nueva York Diciéndote Gracias A uno de nuestros Gran soneros Gracias hermano Adalberto Santiago Gracias Muchas gracias La gente Bueno En honor A mi hermanito Yomotoro Dios te bendiga Que Dios te tenga La gloria Ok Muchas gracias A todos Por estar con nosotros Y no se me vaya nadie Yo soy Yo hablo poco De parte De Su amigo Luis González Y su orquesta Le hago entrega De una placa Que lee así A Alberto Santiago Maravillosa leyenda Puerto Riqueña Cantor De fuerza Dobleza Y sentimiento Y confundible exponente De quilates Embajador De nuestra música Latina Ha sabido poner en alto Nuestra música Y bandera Alrededor del mundo Llenando cada rincón Del planeta Con alegría Y felicidad Agradecemos A Dios Por tu persona Tu trabajo Y logros Adquiridos Durante toda una vida De parte de Luis González Su orquesta El sudami De la salsa ¡ÓYAME! Así mismo Que Dios me lo bendiga Será la próxima semana Profesor Véngase para acá No se quede Hendol Ven para acá Hendol Mr. Hendol También Un hombre Que venía para acá Para TV exclusivo Señora y señores Estamos nosotros Defidiéndolo Desde TV exclusivo Nueva York La capital del mundo Felicidades América Latina Que Dios me lo bendiga Será la próxima semana Chao familia Que Dios me lo bendiga Con gran entusiasmo Así se presentaron Todos los artistas Señoras y señores En ese merecido tributo Para Adalberto Santiago Eso se realizó Gracias al super Talento De nuestros amigos Estuvo presente Nuestro asambleísta Del bronce Nueva York José Rivera Así mismo El tributo Adalberto Santiago Producido Por Johnny Cruz Señoras y señores De esta forma Nosotros le agradecemos A Papá Dios Por darnos estos momentos De felicidad Será la próxima semana Y viene más De ese gran tributo Para Adalberto Santiago Gracias a Chapin Realty Muchas de nuestras gentes Tienen ya sus apartamentos Casas y propiedades Que nosotros intervenimos Con nuestro profesionalismo Y apoyo Hacia nuestra comunidad De esa forma Chapin Realty Por 30 años Trabajando para nuestra comunidad Por muchos años Hemos venido Asesorando a nuestra gente Para que hagan realidad Los sueños americanos Y si de mecánica Se trata Nelson Auto Repair 7189917218 En el mero corazón De House Point 1349 Spatford Avenue Bronx, Nueva York Para asambleístas Del distrito 87 Únicamente Hay una gran oportunidad Para nuestra comunidad Luis R. Sepúlveda El hombre del futuro Hombre prometedor Recuerden Luis R. Sepúlveda Para la asamblea Del distrito 87 Parchester, Nueva York Será la próxima semana Que Dios los bendiga Amigos de América Latina Chao Gracias por ver el video Queremos que la asamblea